¿Qué es el entorno laboral? La competencia, globalización, en fin, una serie de cosas que dificultan mucho el camino. La vida actual no es especialmente sencilla y el tema es que muchas veces cuando uno trata de combatir la ansiedad lo que quiere es que no aparezcan los ogros, pero van a estar ahí siempre.